Bien, estamos nuevamente con nuestro amigo Jorge Costavac. ¿Cómo estás Jorge? Hola, bien, ¿qué tal? Y recién llegando, pero teníamos pendiente poder recoger tu impresión de lo que fue esta película Spotlight. Me gustaría saber qué te pareció. La encontré estupenda la película, de gran calidad, como cine, como actuación. Y una película que trata de un tema muy complicado, de un modo serio, de gran seriedad. Yo en realidad la recomiendo. Creo que cualquier persona adulta, católica, hoy por hoy tendría que ver esa película. Porque estamos en un proceso de una crisis muy grande de confianza en la Iglesia. Hay una gran desconfianza en la institución. Y hay un aprendizaje que especialmente la institución eclesiástica tiene que hacer. Porque la institución requiere la confianza de los fieles. Y si no hay confianza, estamos mal. Porque el cristianismo es una religión organizada que tiene sus autoridades. Y no funciona sin autoridades. Pero si las autoridades están desautorizadas, tampoco funciona la cosa. ¿Eso es lo que en principio podría decir? Este caso está basado en un hecho real, en la partida. Fue producto de una investigación periodística. Que no fue fácil. Muchas trabas. Sí, muchas trabas. Y por otro lado, si uno observa ya que sí, porque algunos le han seguido la pista. ¿Qué pasó con este cardenal que salió de ahí? Sí. Está en Roma. Está tranquilo ahora. Ya, yo no conozco el detalle de la responsabilidad. En detalle que ha podido tener. Si es que ha habido alguna responsabilidad civil o no. Desconozco los detalles. Y que en alguna parte del mundo tiene que estar, tiene que estar. O sea, que esté en Roma no. Eso y en el fondo, eso me sobrepasa. ¿Con qué me quedo? Bueno, me quedo con precisamente lo que muestra la película y que es un momento en el que se ha ido abriendo un paso cultural, una toma de conciencia lenta en la iglesia y difícil. Si tú ves en la película cuáles son las dificultades para que avanzara una investigación en todos estos casos, cuánto eran 87 casos al final comprobados de abuso. En la diócesis de Boston, una diócesis a cargo del cardenal Lowe, ¿cuáles eran las dificultades que fueron encontrando los periodistas para avanzar en la investigación? Son dificultades en gran medida culturales. Era Boston una diócesis católica y las autoridades entre los mismos periodistas, personas católicas, bien intencionadas, que poco a poco ellos mismos van descubriendo que hay que ir con la investigación a fondo. Ellos mismos tienen la dificultad. Y otras personas que van siendo interrogadas o consultadas sobre estos temas tienen las mismas dificultades. Es decir, ha sido necesario hacerse la idea de que esto que podía parecer como normal, no podía ser normal. Hubo que hacer un descubrimiento, y ese descubrimiento lo hemos hecho también en Chile nosotros. Sí, claro, porque esto fue hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Y la misma dificultad o los mismos tropiezos, como tú dices, ha pasado con Chile. Y todavía sigue el programa. Ahora, parte del asunto es que hay, de la dificultad cultural, es que era como un perdonazo a priori a la institución, a las autoridades eclesiásticas de la gente, con una confianza ciega, como un mejor no mover las cosas. Y quiero que se escondía con eso también. Lo que se esconde es que la institución siempre tiene que salir a flote, por definición, no puede ser en definitiva juzgada. Siempre hay que salvarla, porque si no se puede venir todo abajo. Son visiones como apocalípticas. Y no, lo que hemos visto es que la institución también puede ser juzgada. Y que las autoridades también tendrían que ser juzgadas. Sobre todo en el caso, digamos así, de una institución eclesiástica, de una iglesia que pretende tener un aporte en la vida pública de un país. Entonces, si quiere tener una palabra pública en el país, la institución eclesiástica, toda la iglesia, tiene que estar dispuesta al escrutinio público. Pero esta era como una política que era, digamos, en todos los continentes. En todo el mundo. Sí, sí, claro. Yo conozco casos, y efectivamente era lo mismo. Exacto, era lo mismo. El tema es totalmente piramidal. Son una serie de pirámides, digamos así. Pirámides locales, y después las pirámides vaticanas. Y en el Vaticano se concentraba una serie de perillas con las cuales todos estos casos eran cerrados. Dentro de todo esto, lo importante, como tú decías, es un cambio cultural. ¿Cómo lo has ido viendo esto a nivel de los sacerdotes y también de los laicos? ¿Cómo ves? ¿Hay o solamente es un grupo el que está tomando conciencia y está...? Yo lo que veo, principalmente, en el laicado, un paso en adultez muy grande. Que está vinculado a una indignación muy profunda. Y la indignación puede ser muy sana, como ha sido en este caso. Claro que entre tantas cosas puede haber acusaciones muy injustas, de todo orden. Puede pasar. Pero en todo tipo de cambios muy grandes, el río arrastra de todo. Y en el laicado de una actitud muy seria, que tiene que ver con los tiempos también. Y con un paso adelante en adultez que la iglesia necesita. Yo encuentro que el laicado general católico es muy niño. Ha sido muy tratado como niño. Pero ha sido creado así. Y se han dejado tratar como niño. Entonces ha sido un círculo vicioso. Sí, pero el poder que tiene el poder. Exactamente. Entonces, quiero que está pendiente todavía, por otro lado de la cosa. Está pendiente la formación de agentes pastorales, de sacerdotes, capaces de tratar con gente adulta. Mientras eso no ocurra, vamos a tener un problema que se puede manifestar en este campo o en otros campos. Pero lo que está pendiente, especialmente diría yo, en el catolicismo latinoamericano, chileno, es que todos, sacerdotes, obispos, fieles, laicos, quien sea, crezcamos en adultez, en responsabilidad. Incapacidad de pedir cuenta y capacidad de dar cuenta de lo que ocurre. Una cosa, la película es muy importante, es bastante central en la película, que el problema es sistémico. Hay un sistema, dicen, y eso es lo que se descubre. Porque tú ves en algún momento uno de los periodistas que dice, bueno, ya destapemos todo ahora. Son muchos los casos. Un momento crítico en la película. Ah, sí. Calma. El problema aquí no son un montón de casos. El problema es un sistema que permite que estos casos se den. O por último, que no los controlen, como corresponde. Entonces hay un asunto de sistema que hay que desmontar y que yo creo que están dando pasos muy serios para desmontarlo. Por de pronto, hay que decir que... No exentos de problemas. No exentos de problemas, porque siempre hay gente que está metida y que quiere salir... Y caderales que... No entienden la cuestión. Entonces van a seguir pensando que es cuestión de mandar al cura a un retiro para que se convierta. No entienden que es un problema, o es un problema mental de ese cura, o no van a entender nunca la lección, digamos así. Pero esto todo ha significado también, como tú decías, de alguna manera, una pérdida de la credibilidad de la iglesia. Como paladín moral. Ahora, yo creo que la iglesia puede recuperar... Es decir, la institución eclesiástica, digamos iglesia, porque aquí de iglesia somos todos, todos los bautizados. Pero hay que distinguir quién son distintas las responsabilidades. Aquí la acusación es a la institución eclesiástica. No el común de los bautizados. Entonces, yo creo que, por lo menos en Chile, que es el campo que más conocemos, yo creo que aquí se han dado pasos súper importantes. Aquí, si se trata hoy por hoy de cualquier institución en Chile que quiere saber cómo prevenir abusos de este tipo, va a ir a contar los protocolos que la iglesia está desarrollando de conductas en los colegios, en las parroquias, porque ahí había un estudio muy de fondo. Y si es el caso, también hay oficinas que reciben víctimas de abusos, lo que es indispensable, porque el ser humano va a ser siempre el mismo y los problemas se van a volver a dar. Aquí estamos con cuentos, no nos echemos a tirar los ojos. Pero sí, en Chile, por lo menos, que es lo que a mí me consta, y lo he visto porque lo he leído y todo lo demás, es que la iglesia chilena ha dado pasos muy grandes en cuanto a hacerse cargo de este problema. En cuanto a prevenir, en cuanto a tener protocolos para que si se da algún problema, encausarlo, denunciarlo, etc. Ahí se ha estudiado el fenómeno. Y yo creo que es muy importante esto porque tendría que ser normal de que las instituciones eclesiásticas aprendieran de sus errores y enseñaran del aprendizaje que obtienen. Como todo en la vida. Sí, claro. En la vida hay muchas cosas que nosotros enseñamos porque nos las han enseñado. No tenemos capacidad de aprender todas las cosas que la humanidad ha aprendido por tantos años, pero normalmente uno tendría que transmitir a otros lo que uno mismo ha aprendido. Y ese aprendizaje es siempre un aprendizaje que conlleva errores, caídas, pecados, todo lo demás. Entonces, resumiendo, Jorge, es una película recomendable para verla, pero además también para avisarla, reflexionarla. Para continuar en el proceso, sí, en el proceso de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!